Oh, 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 hey, yeah, 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 psycho Como debería actuar, jamás me había sentido igual Algo está tan mal conmigo, no puedo ni controlarme Pero algo es seguro, baby, I don't play the game Que es lo raro que ellos ven, simplemente yo me enamoré Sabes cómo controlarme, aprendimos muy bien También te controlo, mi amor Nuestra relación es tan rata y ya normal Destrúyeme y te destruiré Te abrazaré y me abrazarás Te abrazaré y me abrazarás You got me feeling like a psycho Psycho, psycho, eso es lo que dicen tanto, tanto Peleamos como si hasta es una luz Y volvemos sin pensar Nos ven sin entender Qué divertido es Like a psycho, psycho Sé que es tonto amarnos tanto, tanto Mi mundo se hace triste si no estás Luego pierdo la razón Nos ven sin entender Hey, no he vio que Hey, trouble Nadie me advirtió al verte llegar I'm original visual Dicen son tal para cual, yeah No me asustarás, nah Qué curiosidad It's hot, give me just hot ¿Quién nos puede soportar? No sé lo que hago Aun si calmado estoy Si pienso en separarnos Cuando me sonríes No es opción ¿Qué harías sin tu amor? ¿Qué harías sin tu amor? Uh, uh, uh Nuestra relación es hermosa Ya no es mal Brillarás y brillaré Tell me now Así es la luna frente al mar Abrázame una vez más You got me feeling like a psycho, psycho Eso es lo que dicen tanto, tanto Peleamos como si hasta son a dios Y volvemos sin pensar Nos ven sin entender Qué divertido es Like a psycho, psycho Like a psycho Solo estamos ponernos tanto, tanto Mi mundo se hace triste si no estás Luego pierdo la razón Nos ven sin entender Hey, no he vio que Don't look back No hay por qué Somos lo que somos ya Que se joda el mundo Si tú estás conmigo Everything will be okay You got me feeling like a psycho, psycho Eso es lo que dicen tanto, tanto Veamos como si hasta son a dios Y volvemos sin pensar Ven sin entender Hey, no he vio que 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 It's alright It's alright It's alright Hey, no he vio que 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 It's alright It's alright It's alright Wouldn't you be a son Psycho Gracias.